Ya veremos algunos tips ortográficos y algunas situaciones que suceden cuando leemos, por ejemplo, cuando leemos nos volvemos más empáticos en el sentido de que cuando leemos, el leer estimula en el cerebro algunas regiones que están encargadas de manejar las emociones, ¿sí? Por ello, asumimos emociones de los personajes en los cuales nos identificamos, emociones como la tristeza, el enojo y el estrés, ¿sí? Con la lectura también se activa el sentido del olfato. Cuando leemos palabras asociadas a alguna esencia, nuestro cerebro hace rápidamente conexiones neurológicas que están encargadas de activar el sentido del olfato. La capacidad de atención, ¿sí? Con el hábito de la lectura desarrollamos más esta capacidad que luego nos va a beneficiar en otros ejercicios o en otras tareas posteriores. Cuando leemos, hacemos fotografías mentales, ¿no? Nuestro cerebro nos muestra en automático las imágenes que aparecen descritas en el texto y a partir de allí empezamos a construir un conjunto de imágenes que van creando, van formando una película mental. Si miremos algunos tips de escritura, no es acrecenta, sino acrecienta, no es aprieta, no es fregar, sino friega, no es menta, sino mienta, del verbo mental. No es la águila, sino el águila. No es exceso del aforo, sino exceso de aforo. No es un giro de 360 grados, sino un giro de 180 grados que indica el cambio total. No es incluido, con tilde en la i, sino incluido. No es dar qué decir, sino dar qué decir, ¿bien? Ahora, se escribe coma antes de sino con frases con valor adversativo. Por ejemplo, no quiero café, coma, sino té. No lo contó Sara, coma, sino Lucía. Courtois no es francés, sino velga. No les gusta el fútbol, coma, sino el tenis. Es un valor adversativo que tienen estas oraciones. Ahora, se pone coma entre el título y el autor de una obra. Por ejemplo, Sira, coma, de María Dueñas. Castellano, coma, de Lorenzo Silvas. Independencia, coma, de Javier Cercas. Trasbordo en Moscú, coma, de Eduardo.